No, yo andaba con mi hermano, mi hermano es policía y un guardia, y andábamos con una copeta de trabajo de él, y yo simplemente la caigaba y por eso me tiene aquí. ¿Tú estás en el guardia, verdad? No. Entonces, ¿qué pasa con la copeta? ¿Está legal o qué? Ya yo dije, eso es de trabajo, ya no me hagan más preguntas. ¿Cómo es el nombre tuyo? Es de Infana. ¿Dónde tú recibes? Mira, a ver, ya no me hagan más preguntas, ya. Anteriormente tú has tenido conflicto, por eso sí, por eso sí, por eso sí, por eso sí. ¿Y qué en día te pasó entonces, gobierno? Que yo andaba con mi hermano, me agarraron la copeta, pero era igual que la caigaba. ¿El guardia es tu hermano? Mi hermano, y el policía, y mira dónde me tienen a mí, que es un abuso, y hasta me ficharon. Pero dice que ustedes andaban en aguayo, y que penetraron a la vivienda. Yo no, mi hermano, yo no. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Eso, un abuso, y lo va a demandar, porque me ficharon, yo no caigo nunca preso. ¿Cuál es tu nombre? Nunca, es de Infana, nunca caigo preso y lo va a demandar.